La creación de una comisión multisectorial integrada por representantes de diferentes sectores de los cantones de Buenos Aires, Cotobrus y Pérez Celedón fue una de las propuestas sugeridas el fin de semana en la Mesa de Diálogo Territorial de la Región Brunca que tuvo lugar en Zambito. El objetivo de esta iniciativa es que los representantes de distintos sectores de cada uno de los tres cantones puedan dar seguimiento a través de la comisión de las propuestas planteadas por las comunidades en el diálogo territorial y velar por su cumplimiento de parte de las autoridades de gobierno. El primer encuentro y la segunda jornada de trabajo de la Mesa se desarrolló en el Salón Multiusos de la Comunidad de Vida Abundante de Zambito con la participación de representantes del sector turístico, agropecuario, cooperativo, asociaciones de desarrollo, transportistas, cámaras empresariales, entre otros. Como parte de la metodología se instalaron tres mesas que contaron con un facilitador de la Universidad de Costa Rica y el acompañamiento de la coordinadora sectorial Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio el ministro interino de Comercio Exterior, Duayner Salas y el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rojas Bermúdez. En el área de Comercio Exterior se analizaron temas como productos pecuarios y agrícolas e intercambio de comercio con Panamá según detalló el jerarca de Comex. A lo largo del desarrollo, la jornada de los representantes de los tres cantones sugirieron también generar líneas de crédito con mejores condiciones de financiamiento por parte del sistema de banca para el desarrollo en conjunto con asistencia técnica profesional para aumentar la productividad local y acompañamiento con el uso de nuevas tecnologías que garanticen un mercado seguro. Asimismo, plantearon la posibilidad de revisar la normativa existente en materia de definición regional de pymes y maipymes y mejorar las condiciones de financiamiento para el sector agrícola, adaptándolas a la temporalidad de la producción a fin de que sea otorgado oportunamente. Abogaron además por una mejor planificación y seguimiento institucional a los diferentes programas de inversión social para garantizar una adecuada distribución de los recursos, evitando el beneficio de los mismos y desatendiendo sectores que lo requieren. A nivel nacional, se refirieron a la necesidad de restaurar el Ministerio de Hacienda para brindar soluciones a la sobrecarga de impuestos y mejorar la recaudación de estos a fin de evitar la evasión por parte de grandes empresas.